Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros y les presento a nuestros invitados del día de hoy, un aplauso por favor, es el presidente, el presidente y vicepresidente del club Alegríjes, Javier San Román y Raúl de la Sierra, bienvenidos sean. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, amables, de verdad, bienvenidos a este programa de MBM Deportes, bueno, martes de Alegríjes y bueno, pues de verdad es un placer que estén aquí en el programa y bueno, ¿qué tal si iniciamos precisamente con las preguntas? Alegríjes nace del proyecto de Tecamachalco como una escuela de fútbol, después consiguen la franquicia como segunda división y tras ser subcampeones consiguen un lugar en la liga de ascenso. El objetivo del equipo es ser el primer equipo en llegar a primera división viniendo de la segunda. Sí, claro, es un sueño que tenemos desde chicos, desde que se fundó el equipo con su papá. Subimos desde tercera, luego a segunda y luego ahorita estamos en el ascenso, entonces para nosotros seríamos la única franquicia de la época actual que llegaría a primera división subiendo todas las divisiones del país, ¿no? Excelente, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Alegríjes o por qué la directiva de Alegríjes de Oaxaca escoge el estado de Oaxaca para tener este gran equipo? ¿Por qué? Bueno, pues cuando logramos el ascenso nosotros, llegamos a la final de la segunda división Premier, desafortunadamente perdimos contra la Titanes de Tulancingo, que ese equipo era una filial que no tenía derecho a ascender. Ya nos entregan la plaza a nosotros y en ese momento nos tocamos en México, en el Estadio Nesa, ahí estaba Toros Nesa, entonces la federación nos dice que sí tenemos la plaza en ascenso, pero que tenemos que buscar otras posibilidades fuera de México. Estuvimos buscando distintos estados, el gobierno de Oaxaca se acerca mucho a nosotros, a la familia San Román y poco a poco comienza la relación y ya estamos. Claro. ¿Cómo es que ustedes han visto a la afición oaxaqueña, la forma en la que los ha adoptado al estado? Pues muy bien, eh. Empezamos muy bien, tuvimos dos torneos excelentes, el pasado no fue tan bueno, pero la verdad es que la gente siempre estaba ahí apoyando, la gente nos trata muy muy bien. Sí, claro, qué bueno. Estamos muy agradecidos. Tomando esa parte de lo que estaba comentando Nayen, llega Alebrijes de Oaxaca en el 2013, tremenda temporada, siete juegos consecutivos ganados de Alebrijes, o sea, fue algo increíble. Alebrijes venía con todo para poder llegar más allá de. Llegan a la final como tal, no se dio el resultado que esperábamos. La siguiente temporada una vez más, tremenda temporada y creen, yo en lo particular creo, bueno, todos los que estamos aquí presentes y amamos el fútbol, que Alebrijes de Oaxaca estará en primera división, tardará mucho. Sí, bueno, el objetivo es subir ya lo más rápido que se pueda, armamos un equipo bastante competitivo, si bien en el inicio ha sido muy irregular, hemos dado muy buenos partidos y también malos, pero bueno, nosotros, el equipo está armado para eso, el sábado ganamos un partido muy difícil, afortunadamente ya estamos en zona de calificación y bueno, el objetivo es no salirnos de ahí, seguir con esa racha de partidos ganados y que te motivan, que se hace un círculo virtuoso en esto de fútbol y bueno, mañana también, si nosotros ganamos, toda la ilusión se va al máximo y podemos pensar en grandes cosas, una buena racha, seguir en los primeros puestos, tanto en Liga y Copa y así, de esa forma, que el equipo vaya agarrando una seguidilla de partidos y confianza para poder llegar a estar en los primeros planos. Ay, sí, ojalá, ya sea muy pronto, ¿verdad? Pues bueno, nosotros hemos visto que, pues bueno, la directiva fue muy acertada para elegir a sus extranjeros, como Dani Santoya y como Diego Calderón, ¿cómo es que la directiva elige a sus extranjeros? Bueno, tenemos un área de estadísticas, de escauteo, encabezada acá por el señor de la sierra, donde vemos goles, pases de gol, minutos jugados, pases acertados, entonces todo un área compleja y ahí tienes que escoger a dónde, también es una inversión, a dónde apuestas esa inversión para que reditude tanto en el campo y después si el jugador tiene aspiraciones para ir a primera división, pues poder también venderlo o apoyarlo, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un área, afortunadamente muchos jugadores nos ha ido muy bien, como Dani, que metió 20 goles en un año, ¿correcto? Exacto. Calderón, que metió 12 goles al año pasado, entonces en la lista de colombianos por el mundo, estaba Dani Santoya abajo de James Rodríguez, todos que lo comparan con ese tipo de figuras, es muy interesante. El Pantera, ¿no? Oye, tremendo golazo que nos regaló este fin de semana Diego Calderón, Golazo. Golazo. En el ángulo y le dio el triunfo al equipo de los albergues. Estábamos viendo esa nota y la verdad fue emocionante, porque era un juego de cierta manera un poquito tenso, estuvo muy marcado el arbitraje, la verdad en lo personal. Hay muchas quejas ahorita, digo, no nada más en ese torneo de la Liga de Ascenso, también la Copa MX, hay muchos problemas con el arbitraje, pero realmente hablando de Diego Calderón, Golazo del fin de semana. Sí, claro, la verdad es que Diego es un jugador que te da eso, entró de cambio y estamos buscando un zarpazo, un chispazo de talento, que es lo que Diego siempre nos puede dar. Como dice, fue un partido sucio, un partido cerrado y el gol viene en el minuto 82. Digo que era de la única forma que íbamos a encontrar, afortunadamente se dieron las cosas y pues como dices, ahí sí yo que sí le atinamos con Diego, nos damos muchas cosas importantes en partidos y pues lo vimos contra San Luis el sábado. Es correcto, momento clave en el que entró, se necesitaba ese gol tan al helado y llegó. Bueno, este Nayo. ¿Cuál es el objetivo del equipo de los nuevos talentos de segunda división? Donde sabemos que hay varios oaxaqueños, ¿cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo es empezar a formarlos, que vayan teniendo fogueo, partidos afuera, partidos profesionales y vayan cumpliendo esos procesos deportivos, que aquí en el fútbol son muy importantes, vayan escalando divisiones y después, ¿por qué no? Pensar en que ya sean del primer equipo de alebrijes, ¿no? Esa es nuestra misión. El objetivo y la misión, ¿no? Y tenemos que, bueno, es una, ¿no? Tenemos que, hay temas pendientes con escuelas, con centros de formación, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, estamos empezando paso a pasito y bueno, el objetivo es ese, ¿no? Desarrollar el fútbol en todo el estado, ¿no? Enhorabuena, de eso se trata, ¿no? El trabajo desde las fuerzas filiales, seguir creciendo y llegar precisamente al equipo número uno. Bueno, esta pregunta es, es de cierta manera, bueno, del fútbol, con respecto a esto que nos está sucediendo. En su punto personal, ¿cómo ve el arbitraje hasta estos momentos? Y bueno, en los árbitros yo creo que con esta nueva directiva, porque en todo es gato con el sal, van a venir cambios buenos. Sí. Desafortunadamente, también los clubes tenemos parte de esa culpa, ¿no? Si el sábado pasado, por ejemplo, el San Luis que viene a hacer tiempo, a tirarse y a pegar, para un árbitro también es muy difícil controlar eso, ¿no? Entonces, cuando los dos equipos nos dediquemos a jugar, también los árbitros se van a equivocar menos, porque les van a dar menos armas para equivocarse. Pero un equipo como el San Luis que viene a no jugar, pues es muy complicado para el árbitro, yo creo que sí le faltó, pero también hay que entender luego su chamba, porque es muy difícil controlar ese tipo de situaciones. Sí creo que el sábado se le desbordó por todo el tiempo que se hacía, la gente estaba desesperada y enojada, y bueno, afortunadamente vino ese gol, pero hay que seguir apoyar a los árbitros, ver este, también son humanos. Es correcto. No le chipen un tampeo, por favor, que luego los chipen. Sí, pero tienen unas desventajas, son jugadores, un delantero falla un gol y a la siguiente jugada la mete y nadie se acuerda que la falló. Aquí el árbitro marcó un penal que no era, y ya todo el mundo nos acordamos que marcó un penal que no era. Sí, ¿verdad? Siempre queda como muy calcada esa situación. Y bueno, un mensaje, por favor, para la afición oaxaqueña. Sí, claro, estamos muy contentos acá en Oaxaca, la respuesta ha sido fundamental. Es correcto. Hemos tenido grandes entradas, la gente está muy metida con el equipo y agradecerle, y bueno, nosotros, desde nuestra trinchera, darles muchas satisfacciones y alegrías para que sigan yendo a los partidos, ¿no? Bueno, hay algo muy importante, mañana se van a enfrentar a un equipo de tradición, a unos pumas que ya arribaron al estado de Oaxaca. Quiero decirles de que el aeropuerto estuvo lleno por muchos pumistas, que por cierto, aquí en el estudio hay algunos que le van al pumas. ¿Les gusta el fútbol como tal? Aquí en este productor le va al pumas. Pero, este, mañana gran encuentro, en punto de las nueve de la noche, ¿cuáles son las expectativas antes del encuentro, durante el juego y después de? Bueno, este, nosotros tenemos, este, primero en lo deportivo, tenemos planeado ir a buscar a pumas, es un gran rival que ganarle te viste mucho, suenas en todo el país por si le ganaste a pumas, entonces nosotros tenemos que buscar eso, ¿no? Va a estar el estadio lleno, va a haber muchos de pumas, como tú dices. Claro. Y también hablaremos muchos este. Ah, sí, cómo no, ahí vamos a estar nosotros, por supuesto, hasta adelante. Por supuesto. Claro, vamos a estar en mayoría, ¿cómo no? Yo creo que va a ser mayoría, como dicen, y bueno, va a ser un gran espectáculo, la, la, todas las fichas están puestas para que así lo sea, y por el lado administrativo y de seguridad, bueno, se están tomando todas las medidas necesarias para un partido que se considera de alto riesgo. Claro. A la vez. Tanta gente, que sea pumas. Se está tomando ahorita todas las alternativas, este, y la logística de la seguridad. Sí, totalmente, muchas, este, muchas juntas con elementos de seguridad, con protección civil, bomberos, bueno, todo tipo de prevención para que sea un evento bueno, saludable. Claro. Que la gente esté contenta, que vayan las familias, y que no, no estén en peligro la seguridad y la integridad de nadie que asista mañana al estadio, ¿no? Excelente. Pues ahí está la invitación para que todo el público asista precisamente mañana a este partido que vamos a tener, este partido tan esperado, y aún hay boletos. Sí, todavía hay. ¿Todavía hay? Ah, perfecto. Sí, porque hay muchas preguntas, a mí me han hecho preguntas de que si todavía hay boletos. Es correcto, todavía hay pocos, yo creo que mañana ya se van a acabar temprano, pero todavía. Esperamos que así sea, y digo, así va a ser porque desde que se anunció el día, este, sábado, la promoción que iban a tener de las primeras personas que llevaron sus boletos de los primeros juegos que han habido, pues sí hubo respuesta, ¿eh? Hubieron fotos aquí, precisamente hubieron fotos, los subimos por los medios, por las redes de MBM Deportes, y se veía ya la respuesta del público para ver a Lebriques de Oaxaca contra el equipo de los Pumas. Así es que va a ser un encuentro totalmente increíble el día de mañana. Increíble. Hasta inclusive me gustaría recalcar lo que comentabas de la promoción. Primero sí iban a ser las primeras personas en llegar, se iban a respetar, pero eso ya lo abrimos. Si tú fuiste a los partidos, si tienes tus entradas, se te va a dar un precio preferencial, porque lo que queremos es premiar al aficionado fiel, al que ha ido, al que siempre está en el estadio. Entendemos que es Pumas y pues todo el mundo quiere ir, pero pues también apóyanos todos los fines de semana. Y así va a ser. Una última pregunta. De cierta manera el equipo de los de Lebriques de Oaxaca, muy respetuosos como tal, las porras siempre pendientes, ¿qué mensaje como presidente le puede decir a la afición de los Pumas? Bueno, también que estamos tomando las medidas para que ellos puedan ir al estadio, estén tranquilos. Nuestra gente es pacífica. Es correcto. Va al partido a disfrutar y nosotros tenemos que garantizar a todos los aficionados, no importando el color, si sean nuestros o no, que vayan a pasar un buen rato y ahí acabe todo, ¿no? Entonces vamos a tomar las medidas y también las personas, los hinchas, fans de Pumas, son bienvenidos a nuestro estadio. Pues ahí está y nosotros totalmente vamos a estar pendientes ahí. Vamos a disfrutar. Claro que sí, vamos a estar. Tenemos corajes de repente, ¿cómo no? Pero pues bueno, el chiste es disfrutar público querido y vayan ustedes en familia. Muchísimas gracias, Javier Sormán, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido a este programa de MBM Deportes. Esperemos no sea ni la única ni la última vez. Martes de Lebriques hasta que termine la temporada y mucho más para adelante. Muchísimas gracias, le agradecemos. Nayi, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Lebriques. F tasks del corte. ¡Suscríbete al canal! Savor y nuestraальная opción. Lo queiera tendrás que estar ahí, ¿cupeña Nur? ¡Rápido, sí! Vámonos a un corte. No, pero, no, no. No, ¡M beslements la parada. No, 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 no. No, no.